Tengo frío, tengo frío, pero vamos a entrar en calor porque estamos muy bien acompañados y nos acompaña María Silvia Moya, estilista, experta en el tema del cepillado. Y la Claudia, Claudia. Y la Claudia también, bienvenida Chicuela, un aplauso para usted. Y nosotras nos hicimos la gran pregunta del millón porque no sabemos a veces cómo tratar nuestro cabello. Queremos conocer qué tipo de cepillo y qué tipo de peine o peineta debemos utilizar para el cabello rulo, para el cabello liso, para el cabello abundante, en las que tenemos tres mechas en la cabeza. Así que el tema es todo tuyo, mi querida. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos puedes mostrar? Mira, vamos a partir primero que todo. Buenos días a todas las amigas del programa. Y amigos. Sí, amigos también, por supuesto. Perfecto, sí. Mostrando algunos cepillos que suelen usar en la casa, la dueña de casa, sí, o bueno, en la oficina, donde sea. Donde sea. Perfecto. Tenemos acá un cepillo paleta, que es un cepillo ideal para desenredar los cabellos, crepos, lisos, pero ojo principalmente. Todo tipo de cabello. Crespo y liso. Todo tipo de cabello. Ya. Principalmente para peinar los cabellos que se han alisado de forma permanente. Ok. Por ejemplo, chocolate, queratina. Absolutamente. Todos los alisados con cepillos, con queratina, con chocolate, con queratina e iones, con todo lo que sea, tenemos este cepillo. Ya, ¿y cómo se procede para hacer el desenredado correctamente? ¿De punta a raíz o de arriba para abajo vamos bajando el nudo? Partimos. Partimos desde los medios hacia las puntas. Ah, de medio a punta. Perfecto. Y vamos subiendo hasta llegar a nivel de cuero cabello y de la cúspide. Ok. Esa es la forma de desenredar. Y tú estás en el fondo afirmando, porque cuando la gente, porque dicen que es muy sano 100 cepillados antes de ir a dormir. Sí, pero. Hay un libro ahí también. 100 cepillados y uno se tira el pelo y cae. La idea es esa. Hay que afirmarse el con raíz. Ay, perdona que te toque la mano. No te vayas a pasar rollo. Ahora, es súper importante también este cepillo. ¿Por qué razón? Porque me ayuda a ir alisando inmediatamente el cabello cuando lo voy pasando. Ok. Me ayuda también a eliminar el frizz, que es súper importante. El frizz, que es un condenado frizz. Y molesta a todas. El desenredado debemos hacerlo con el cabello mojado, recién salido de la ducha, o el cabello seco. Seco con toalla. Ok. Súper importante el cabello seco con toalla. Quitamos el exceso de humedad y ahí desenredamos. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos un nudito así? Nos cortamos el pelo. No, no, no. Ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tomar el cabello. Ok. Pasar. Pasar hasta que logremos deshacer ese nudito. Ok. Perfecto. Bien. Ya. Tenemos otro tipo de... Nunca tirar fuerte el cabello para que no se nos rompa. María Silvia, una pregunta. Cuando uno está con la toalla en la cabeza, tú dices secar con toalla. Más que el secador, seca pelo, obviamente. Sí. Ah, ya. Lo seca, lo seca de agua y lo seca de resequedad. Pila. Rápida. Pero no es bueno entonces frotarse el pelo, como hacerse así con la toalla, ¿no? No. Eso quema el pelo. No, quema, frisa y abre la putícula. Enreda. ¿Viste? No era tan mala la pregunta. No, necesito secar, secar el cabello. Empapar. Ah, ya. Y tomar el exceso, perfecto. Y exacto, bajar. Listo, entonces nos mostras el primer tipo de cepillo paleta. Ok. Este que está acá me gusta, fíjate. ¿Qué nos puede decir de este cepillo? Bueno, vamos con ese cepillo, pero después. Ok, entonces, ¿con cuál vamos? Vamos a seguir ahora. Nuestra amiga aquí, nuestra modelo, tiene el pelo grueso. Grueso. Perfecto, grueso. Importante. A ella le gusta liso, por lo tanto, si yo voy a hacer un brachín, voy a usar un cepillo térmico con ella. ¿Cuál es el cepillo térmico? Acá tengo. A ver. ¿Y qué tiene ese de térmico? Ah, ese. El más conocido, la casa, por la dueña de casa, sí, es este cepillo. Ok. ¿Por qué es térmico ese cepillo? Porque genera calor, te ayuda a mantener el calor del secador. Porque tiene esto metalizado, tal vez. Exactamente. Ya, conserva el calor, entonces, con el secador. Ahora que es plástica y es fácil de manejarlo, pero... ¿Y esa cerda plástica no daña el cabello? No. ¿No se calienta demasiado? Bueno, la idea es esa, quiero mostrar algo. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Bien, mira, pasa que cuando la dueña de casa o nos secamos el cabello en la casa, generalmente, hacemos esto. ¿Me voy a poner acá? Sí, pongo hace de este lado. La casa es suya, usted juega ahí. Hace esto, ¿sí? Toma mucho cabello. Ya. Ah. Toma mucho cabello. Claro. Ah, yo sé, ¿viste qué bonito? Dale. Y hace esto. Ah, como que deja el pelo pegado. Y se pega ahí. Entonces, como toma mucho y se pega, el cabello se enreda. Ok. Después, al tirarlo, lo corta. Ah, ya. Lo quiebra. Entonces, eso no debemos hacer. ¿Qué debemos hacer entonces? Tomar un cadejo fino. Ok. Ya. Más delgadito, menos pelo. Más delgado y ir moviendo. Ok. Claro. Y no lo prender, ¿no? Porque para el efecto de la tele nosotros sin prender. Perfecto. Entonces, tu recomendación es agarrar siempre poco pelo para que tengamos movilidad con el cepillo y no dejar el cepillo pegado. Pero, ¿sabes qué hacemos muchas? Las que no sabemos, perdón, se ganó el pelo. Hacemos esto. Enrolla. Mira. Hacemos esto así y dejamos el secador. Sí. ¿Eso está mal? Mal. Mal. Ok, perfecto. Vas a quemar el cabello innecesariamente. Tenemos otra modelo. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar. Vaya a servirse una cosita. Vaya. Ah, se fue para la otra. Muy bien. Tenemos una estupenda y guapísima modelo de cabello en el galado. Más volumenoso. Pensemos que es un cabello crespo. Ok. Sí. Pensemos. Generalmente, el cabello crespo genera mucho frisee, cuesta desenredarlo. Sí. Necesito un producto muchas veces para que me ayude a desenredar. María Silvia, además que, perdona que te interrumpa, pero el pelo crespo a veces tiene mucho volumen y poca cantidad. Exacto. Y es incómodo porque uno se ve como león, pero tiene tres mechas. Entonces, ¿sabes cuando necesito? Un buen cepillo. Ya. ¿Cuál cepillo para desenredar este pelo? Idealmente, acá. Ahí vas tú. Buenísimo. El famoso y conocido cepillo araña. Ok. Esta es la dueña de casa, lo reconoce. Sí, bueno, el profesional también, ¿no? Lo tenemos, por supuesto. Cepillo araña. Es fácil trabajar con este cepillo. ¿Cómo lo utilizamos? Me ayudo un poco con las manos y también voy desde las puntas, subiendo y moviendo mi mano. Siempre así. Ahora, si quiero mantener... Porque lo desenredas, pero no le sacas la forma del rulo. No, en absoluto. Mira tú. Porque a mi modelo, o a mi clienta o a la dueña de casa, le gusta mantener su volumen y su rulo. ¿Qué hago? Trabajo suavemente con este cepillo. Qué cariñosa, papá Ignacio. Voy afirmando el cabello y logro mantener el movimiento. Y fíjate que no genero frizz. Claro, perfecto. Pero este pelo, por ejemplo, es un pelo que no es crespo, crespo de verdad. El pelo crespo, crespo de verdad necesitaría un producto para que no se frizzara. Exactamente. E idealmente desenredarlo húmedo. Húmedo. Es súper importante. ¿Y qué pasa si a este pelo crespo lo tratamos con este tipo de cepillo de madera? Sí. ¿Qué nos pasa en el pelo? No, mira, ese cepillo de madera está muy bien pensado en este cabello crespo y que es fino. Perfecto. Es un cepillo de cerda. ¿Ya? La cerda me ayuda mucho a cuidar un cabello fino, a darle mucho brillo, generarle inclusive mayor suavidad. Mira, fíjate que pasa suavemente. Ya, entonces tú recomiendas este tipo de cepillo de cerda para el cabello fino, sea liso o rulo. Exacto. Ok, estupendo. Ya, viejita, pase por aquí. Gracias a nuestro modelo enruladísimo y vamos con nuestra tercera modelo que tiene un cabello largo, liso, lacio. Timote, como decían antes. Bueno. Timote. Casi virginal. Veamos así el cabello como de lado para poder verlo. Qué lindo el pelo. Fíjate. ¿Qué tipo de cepillo necesitamos para este? Y además piensa que está decolorado aquí, María Silvia. Hay que tener un cuidado especial de repente. Mira, este cabello tiene color, tiene mechas y además tiene un alisado permanente. Ah, ¿qué cepillo usa un pelo como ese? El cepillo paleta. Ya. También el cepillo paleta para desenredar. Me sirve para desenredar. ¿Ya? Para peinar. Ok. Ya. Y para evitar y eliminar el frizz. Ok. Te pregunto algo. Ahora. Un cepillo liso en un cepillo, en un cabello como el de ella. ¿Podemos utilizar este tipo de cepillo chiquitito? Va a depender de lo que quiero lograr. Perdón. Ok. ¿Para qué entonces este cepillo? Si quiero lograr un rulo pequeño, voy a trabajar con este cepillo. Ok. Enrollando, aplicando calor y ya doy. Perfecto. ¿Y este tipo de peineta chiquitita, delgadita, para qué sirve? No. En general este tipo de peineta sirve más para hacer un trabajo de división en el cabello. Ya. Para hacer un trabajo si quiero dar volumen. Por ejemplo, ¿cómo se le da el volumen a un cabello? Porque ella lo tiene evidentemente delgado, muy liso. Imaginémonos que quiero... Si quisiera volumen. Voy a batir. Ok. Perfecto. Y voy a lograr dar un ligero volumen a este cabello. ¿Te das cuenta que María Silvia, cada vez que pasa una peineta, pasa la mano como para bajar la electricidad? Perfecto. Bueno, es la costumbre. Claro. Estar con cariño, manejar bien el cabello. ¿Alguna recomendación adicional para que nuestras amigas en casa se cuiden el cabello y utilicen los cepillos adecuados? Mira, súper importante. Yo traje varias medidas de cepillo, si tú te das cuenta. Va a depender del largo del cabello, el cepillo y el diámetro con el que voy a trabajar. Mientras más largo y más abundante, más grande el cepillo. Más grande el diámetro. Exacto. Por ejemplo, en ella puedo usar tranquilamente este cepillo para dar un braching bien formado, mucho brillo y suavidad. Y para los cabellos más cortos, con menos abundancia, entonces los cepillos más delgados, de menos diámetro. Exactamente. Para un cabello grueso, cualquiera de estos. Buenísimo. Oye, te queremos agradecer. María Silvia, un aplauso para ti. Muchas gracias. Ayudarnos, bueno, a tratar mejor nuestro cabello. Todos los datos de María Silvia, ustedes los pueden encontrar aquí en nuestro... María Silvia Moya, gerente de educación marca Gama Chileite.